Para celebrar nuestro décimo aniversario, decidimos elaborar un vino especial. Viajamos a Mendoza y nos encontramos con Héctor y Pablo Duriguti, que nos presentaron diferentes alternativas de varietales y seleccionemos el corte ganador. Ese vino es el que ustedes están recibiendo en sus casas. Un orgullo para nuestro estudio de haber participado diseñando y creando el concepto visual, tomar elementos del pasado, proyectarlos al presente y también que trasciendan en el futuro. Y eso quisimos reflejar en la etiqueta. Mi nombre es Héctor Duriguti. Para nosotros es un orgullo que el Club del Bonvivir nos haya elegido para festejar sus 10 años. El Club tiene la posibilidad de hacer conocer estos pequeños vinos de pequeños productores a lo largo de todo el país. Felicitaciones y éxitos al Club del Bonvivir. Hola, soy Pablo Duriguti de Duriguti Familia Guaymaker. Vengo a presentarles un proyecto. Es un blend a base de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Malbec. Desde Mendoza les dejamos un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!